Sí, sí, los cajeros van a estar garantizados en funcionamiento. Le pedimos a su vez a los usuarios del cajero automático que revisen cómo están sus tarjetas. En estos momentos el cajero que está en el predio de la plaza municipal está con efectivo, pero está trabado porque colocaron una tarjeta que evidentemente estaba destruida o no leía bien la banda y lo trabaron. Entonces, todos aquellos usuarios que tengan su tarjeta o que no la tengan en condiciones, les pedimos por favor que no intenten hacer operaciones porque traban el cajero y dejan sin funcionamiento y ahora esto tiene un protocolo, no se lo puede abrir a cualquier hora el cajero. Entonces, todo esto tiene un protocolo para la carga, para la apertura por tarjetas destruidas y ahora seguramente antes del mediodía nosotros vamos a tratar de solucionar el tema del cajero de la plaza. Estos 5 cajeros de acá están funcionando normalmente y ya se ha solicitado la autorización para una recarga extra por el fin de semana. Así que estimamos de que vamos a estar bien. Juan Carlos, con respecto al sexto cajero que está faltando, ¿para cuándo estaría? No tengo una fecha prevista porque esto justamente con todos estos vaivenes de la economía un poco han demorado la importación de los cajeros, pero creemos, según lo que estuve conversando yo en la gerencia SONAN, de que somos una de las sucursales con prioridad para la instalación porque ya tenemos, digamos, en condiciones la parte de la ampliación, digamos, de la banca electrónica. Un cajero ya, uno, porque ahí el lobby se modificó para dos, uno me aseguraron que seguramente hasta marzo, abril ya lo vamos a tener funcionando. O sea que estamos en lista, digamos, de espera de la provisión de equipamiento que está comprando, que está adquiriendo el Banco Nación, pero es para el conjunto de todas las sucursales. ¿Y en qué situación quedarían ya los dos cajeros solicitados por el municipio? Y los dos cajeros del municipio, nosotros ya firmamos el convenio, la construcción se va a hacer por un lobby de cinco cajeros. Ya están hechos el pedido, ya están las gestiones hechas, y obviamente es que estamos también, tal cual explicaba anteriormente, estamos en la cola, digamos, para la provisión del equipamiento. O sea, de que ya Casa Central, habernos autorizado a firmar el convenio, significa que ya está hecha la previsión del equipamiento. Ahora, cuando llega, eso sí me... No le puedo precisar, digamos, una fecha. Pero seguramente va a ser en el transcurso de los que van, por lo menos de este año, seguro. Bien, otro de los puntos que queríamos tocar es el programa Días de Enseño, este convenio firmado entre Banco Nación y el Gobierno. ¿Cómo está funcionando y si se va a extender algún rubro más? Sí, nosotros tenemos, gracias a Dios, un muy buen resultado, digamos, de estas promociones que ha lanzado el Banco de la Nación Argentina conjuntamente con la Cámara Empresaria y con el Gobierno de la provincia. Había finalizado en el mes de diciembre, se hizo una prórroga hasta el 28 de febrero y estimamos que están bastante avanzadas las conversaciones con el Gobierno provincial y con los empresarios como para que esto continúe, digamos, a partir del vencimiento del día 28. Los resultados son muy buenos, muy buenos, porque el comercio ha podido reactivar con este tipo de promociones que el Banco hace, ha podido reactivar sus ventas. Y ahora justamente los chicos están saliendo porque estamos muy, muy sobre la hora de que lo que se pretende incorporar son aquellos lugares que hacen venta de uniformes, de artículos escolares, de librerías. Así que los chicos ahora salen a ver si podemos adquirir unos comercios, digamos, del medio como para poderlos incorporar en la promoción también. ¿Eso ya tendría novedades en la próxima semana? Seguramente, seguramente. Que para la próxima semana ya vamos a estar con la novedad de cuáles son los comercios que se incluyen, digamos, en esta promoción. ¿Cómo está con el tema de los créditos UBA, gerente? ¿Sigue la gente solicitando estos créditos? Sí, hay una retracción. No se olvide de que usted que estamos en periodo de vacaciones. Normalmente las vacaciones, esto no es, digamos, algo que nos sorprenda demasiado, pero habitualmente en el periodo de vacaciones hay una merma, digamos, en la toma de préstamos por parte del público. Esto ha ocurrido este año, indudablemente, pero bueno, tenemos esperanza de que esto se pueda reactivar a partir del mes de marzo.